Una nueva categoría de animaciones en 3D ha sido incorporada recientemente a los resultados de búsqueda de Google. Se trata de múltiples personajes animados de la televisión japonesa, que además pueden ser visualizados en realidad aumentada en móviles compatibles con la tecnología AirCore de Google. Entre todos ellos, nos podemos encontrar con personajes icónicos y clásicos como Pac-Man o Hello Kitty, pasando por otros como Taiko no Tatsuji, Kojimion, Pompompuri o Kiki y Lala. Y otros, mucho más actuales, como por ejemplo Evangelion, Ultraman, Gomorra y Gundam.